No, no, yo creo que, a ver cómo te voy a explicar, él llegaba muy bien a la gente, a través de su violín y su música, más allá de, porque dentro de los conciertos que nosotros dábamos, si bien había temas así, temas de fusión o muy modernos, con sonidos raros, etcétera, también tocábamos algún tema tipo estándar de los viejos, del repertorio, suponete que él tocaba hacía 40 años. Sí, sí, pero digamos moderno. Igual la gente, o sea, él lo que tenía era que con su violín, digamos, le llegaba al corazón de la gente, más allá del estilo que tocaba, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.